De película Diez comediantes Seis horas Un árbitro Una batalla épica entre comediantes Donde el que se ríe, pierde Y el que llega al final sin reírse Se gana Un millón de pesos Esa parte de revivirlo, obviamente ustedes ya grabaron Ya saben que está pasando Pero esta parte de verlo, como fue Con la edición, como fue Pensado por otras personas Como que pasan cosas padres y malas Porque ves y dices, ay no me acordaba que dije eso Y luego, ay no me acordaba que hice eso Entonces como que son Sentimientos encontrados porque de repente si tienes cosas brillantes Y de repente si dices Yo lo único que tenía brillante era la zona T Sí Era lo único que tuve brillante En realidad Creo que es doloroso volverlo a ver Hay una parte que es muy Doloroso es la palabra Y bueno pues habrá que retomar terapia Es bonito Estos son los invitados al segundo experimento LOL Last one laughing ¿Ustedes saben desde el principio Quienes van a ser sus compañeros o llegan a la casa sin saber? No, llegas a la casa y sabes No sabes nada Conforme van entrando te vas dando cuenta Y así Ay, esta es tu wey, esta ella ¿Y hubieran preferido saber como prepararse para que le da risa a esas personas en específico? Por supuesto, te da una ventaja O sea, yo si hubiera Ya habías preparado Si yo se hubiera sabido que Gustavo iba Pues si hubiera llevado pañales Claro, claro Enchur Ambulancia Enchur Corega Claro, todo Todo, todo No, lo necesario Este, a este niño le hubiera llevado Pues cosas de niño chiquito Verónica Está bien Qué idiota Legos 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 los llevó Bárbara Chistosísimo No hombre, casi me da Uy, chistosísimo Yo cuando vi los Legos en el piso dije Voy a quebrar Voy a quebrar No, no, no Casi No, no, no Qué cosa tan Ingeniosa Bárbara No, yo cuando cayó el primer Lego dije No voy a aguantar Sí, cuando cayó Exacto No, mames Dije, adiós al millón No, adiós al millón Adiós al millón Yo cuando sacó el Lego dije ya Y se avientan una que otra cosa Que es como Como qué, como qué, qué, qué Sí, sí Te refieres a Alex y Rich en tanga Sí De la nuca más bien Noquín 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 Muy estético eso Sí Delicioso Hermoso Está más bonita la nuca de la mole Que las nalgas de Rich y Alex No, cualquier cosa estaba mejor que las nalgas de Alex Tiene más relleno este Sí No, y Nukín Y Nukín está padre que lo vean en esta época navideña ¿No? Este, igual podrían pensarlo al horno Esa nuca No, lo ves en época navideña y dices No voy a cenar tan fuerte No quiero eso en mi cabeza A mí me provocó mucho asco Pero sí es muy divertido Pero no risa Exacto En esta segunda temporada de LOL Vamos a empujar los límites de la comedia No hay censura Oigan, ¿se van a empezar a desnudar todos o qué pedo? Hay reglas nuevas No se les hace muy loco esto Quiero risas Y vengo a apostarlo todo Bueno, pues de la cintura para arriba Ahora además hay amonestaciones para el que no participan Si no propones, si no propones vas para afuera Así es Pero que eso lo hace mucho más ágil Y el brillas y te humillas O sea, tener un ratito de escenario también Y de foco Porque lo que sucede es que la robadera de foco es brutal Entonces, salías con algo Por ejemplo, Paul estaba triunfando Y O'Farrell sacó sus nalgas Sí, claro Inmediatamente, ¿no? Los dos, Alex y... Hicieron parejita Sí, parejita O sea, es que diría que Alex sacó sus nalgas Pero eso no son nalgas Bueno, eso que sacó ahí Esas deformidades Alex Fernández, yo lo felicito Porque mira que salí con ese morralito Adame se sentiría pero gigante a su lado Dándolo todo Desde los primeros momentos Hasta Adame dijo, ¿qué es eso? Ay, no, costura Sí, exactamente Por favor, que Dios Llegó la hora de ponernos serios Un, dos, tres, cuatro ¡Anda! Wow No van a saber ni por dónde les pegué Estábamos haciéndonos amigos apenas Yo a mi vulva Como lo que tienes en la nuca Es una vulva Por mi vulva Por mi vulva Por mi gran vulva Por poquito Y toco el botón Y platíquenme un poquito acerca Del papel que juega Eugenio Derbez Porque nosotros como espectadores Sí lo vemos riéndose de sus chistes Y haciendo comentarios Que esa parte también es muy, muy divertida Pero con ustedes sería Serio y Sí, lo que pasa con Derbez Es que él sí durmió Él sí tenía un camarino aparte Llegó en avión Ahora le apretaba el traje O sea, porque estaba muy derechado Se veía muy bien, se veía muy Sí, sí, muy fit Muy fit Pero bueno, estuvo bien padre Estar con Eugenio Los dos minutos Que estuvo con nosotros Sí, no, no Los treinta segundos que alcancé a decirle Nos vamos a tomar una selfie Fue increíble Y ya, la verdad es que Eugenio es un tipo muy generoso Muy amable Y la verdad es que siempre nos hizo sentir como Basura No Que no íbamos a llegar a ningún lado Sí La verdad fue una gran experiencia trabajar con él Así es, es una gran persona No, es un tipazo Y la verdad es que yo pienso que Eugenio como comediante en este país hay que apacharlo y quererlo mucho Porque hace mucho por la comedia y ha puesto a México en un lugar increíble Y es increíblemente profesional Ya fuera toda broma Eugenio es increíble Hace mucho por la comedia como bajarle la autoestima a todos nuestros grandes comediantes Exacto, han hecho su estrategia para él seguir hasta arriba Dice, ¿quiénes están pegando? Vamos a humillarlos Voy a humillar a Eslobo que viene pisándome los cabrones Exacto ¡Ah! ¡Ah! ¡Una risa! ¡Una risa! ¿Qué? ¿Alguien se vio? Eso me duele, pero ni modo, las reglas son las reglas